¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de Izakai Craft. Tengo malas noticias, buenas y malas noticias, muy malas noticias y buenas noticias. La primera de las malas noticias es que no tengo sonido en el Minecraft, la segunda borré por accidente la carpeta, la apuntó Minecraft anterior. Y estamos desde cero, pero pude quitar algunos mods que estaban molestando y agregar otros, voy a ponerme aquí. No sé por qué aparecí en este bioma, pero bueno, no sé qué es eso, es más, qué es eso. Bueno, tampoco tengo sonido en el Minecraft, ahora, así que voy a ponerles alguna musiquita de fondo. Esperen que primero voy a fijarme un par de cositas. Como ven tenemos muchos mods más de los que veían antes. Y tenemos el Optifine. ¿Vale? Así que vamos a poner esto en... Uno. Gamma Mode Survival. Y listo. Me está dando Render Distance, Reload Resource Packs. No sé por qué no tiene sonido en este momento, pero voy a revisar esta jarra. ¿Esto es una persona? ¿Esto qué es exactamente? Ah, tiene sonido en Minecraft, carajo. ¿Qué pedo? ¿Cómo que un arcángel? Jesús loves you, can't you see. He loves you and he loves me. Jesús loves you, can't you see. No tegas copia, hijo de puta, te voy a demandar, eh. Aléjate de mí. He loves me. Ay no, cabrón. Jesús loves you, can't you see. ¿Cómo que Jesús las bolas? Bueno. Jesús loves you, can't you see. No tegas copia, hijo de puta, te voy a demandar, eh. No tegas copia, hijo de puta, te voy a demandar, eh. No tegas copia, hijo de puta, te voy a demandar, eh. Le quité por el copy. Básicamente, pero No entiendo ¿Eh? ¿Tengo un corazoncito más? ¿Ojo? ¿Tengo un corazoncito más? Ah, huevo Por cierto, todas estas interfaces son Me falta una Me falta una que tendría que aparecer aquí arriba No pasa nada, pero bueno Esto se está grabando Vale, primero No volver a apretar ¿Qué le eches? Uy, aldeanos Por cierto, ven que esta manzana Se hace con una manzana En el inventario, así que esto lo voy a tirar No quiero comérmelo Por accidente Es algo malo, ¿vale? Vamos a dejarlo en que es algo malo Así que vamos a dejarlo por ahí Este episodio Se va a estrenar Mañana Y trataré de grabar dos Hola señor Ah, estos son los de los insectos ¿No? Sí, uno me da Un libro Esmeraldas La honeycap Y vale ¿Veis? Cerrar uno de estos Ah, era un futuro Pero vamos a empezar como se empieza en todo Minecraft Picando un arbolito Por cierto, me tengo que poner el minimapa ¿Qué es esto? Necronomicon Vale, este lo tenía Hay un libro de más Este de que es Arnovarius Del Feywild Animal Dictionary Y Astral Tome Un tomo de animales A la verga Vale, está en inglés Después, si quieren, se los tradujo Pero vamos que no Vale, supuestamente Este libro viene con estos animales ¿No? Aquí tiene que haber un canguro Ah, ¿qué hay más? Vale, aquí está Kangaro Los cangaros son grandes Naturales marsupiales Neutrales marsupiales Nativos de la sabana Y las bandlands Que no sé qué son Estas criaturas Tienen una forma única de locomoción Estos solo Se mueven saltando They can sometimes be Ellos a veces A veces te golpean Después de prehistóric Aparece Aparte de su prehistórica apariencia Kangaro Are strict herbivores That love to feed on grass Les gusta comer pasto They are no pushovers No que sé qué es pushovers However However If attacked The kangaroo Can punch Or kick With Boat It felt They are Devesting attacks Básicamente Que me van a Golpear y pegar Si tratan And when slain They undrop Some Their meat Comida Which can be Cooked And made Into a delicious Kangaroo Burger Ah vale O sé que si Mato estos No les voy a pegar Ahora porque estoy Desarmando Y dice que pegan Pero Va a estar bueno ¿Qué son estas? Tú La última vez que rompí Una roca Salió un ángel Así que ¿Qué es esto? Una piedra Una piedra sin más Es roca Eh 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 Un corre calivinos Tú Baby run round 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 Eh ¿Qué perra? Me dieron ganas De seguirlo Bueno Ese debe de ser Del mismo modo Y pensé que lo iba a tirar Aléjate de mí eh No 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 Otro ángel Vale Esas cosas No les voy a pegar Más que nada Por la música En su tercer obra Los mobs Tienen Sonido Lo que no tiene sonido Soy yo O el terreno Las cosas que hago yo Qué raro Tú Aléjate de mí Cabrón No No me vayas a tocar Más las bolas Ah Los ambient zones Es lo que me falta A mí Eh Bueno Ambient ambient Show Subtítulos No Lo voy a dejar así No sé por qué Pero No tengo No tengo ¿Qué es esto? Acaba de dejarme Los animales Si tienen ¿Qué leches es eso? Bueno Como sabrán Entenderán Hay mods Eh Que no llego a entender bien ¿Qué es en qué? Vale Tengo que hacer algo Este está en hard ¿No? O sea Este está en hard Vale Me voy a alejar un poquito ¿Esto qué es? Porque yo recién vi Que me dieron algo Gran roca Me dice ¿Vale? Y esto ¿Qué es? Todo De rocas grandes O como Se tienen que generar Estructuras Si no se generan Por cierto Este es un Un Episodio Piloto ¿Vale? De la Segunda parte De Del modpack Ahí hay piedras Pero tengo que salir De este idioma Lo antes posible Y encontrar un poco De comida Porque si no Me voy a volver Un poquito loco Ahí hay una Espada enterrada Espada enterrada Bueno No sé de qué son Hay muchos mods Que no he visto En mi vida Ya en la anterior Serie En la anterior parte De la serie Envían mods Que no he visto Pero Ahora hay más Porque hemos llegado A los ciento y pico Y además Cambiando Y poniendo Y vuelto a poner Y bueno Hola Loom ¿Todo bien? Sí, se me ve La mitad de la cara No sé por qué No están apareciendo Enemigos Pero como no tengo Un minimapa Como tal ¿Eres tú? Sí, soy yo Bueno Ahí se están matando Espera Que voy a poner Bien la cámara Sí, ya sé Está un poco oscura La cámara No es necesario No es necesario Que me lo digan Aquí hay gente Y hay un fantasmín Ahí arriba Por cierto Hay varios tipos De Fantasmas ¿Qué le dio? ¿Qué le dio? Hola Junior Por si las moscas Uy No tengo mucha comida Así que no puedo Sprintar Pero Que sepan que ese tipo Me va a matar Esto Vale No Ni 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 Vale Eso no Eso no me gusta Hola Nombre ¿Cómo va? ¿Qué es eso de nueva serie? No es nueva serie Es la serie de ICKCRAP Solo que ahora no pega Los crasheos Que pegaba antes El perro Esa cosa no me está siguiendo No Y Y ahora tengo que empezar A poner música De fondo No sé Qué está pasando Ahí abajo Pero Ahí Hola Hay bichos Ahí abajo Y estoy grabando Aparte Es la segunda parte Y se cae craft Porque borré la La ¿Es en serio? Esos tío cabrones Yo recuerdo Que Qué leche Se está pasando Ahí Bueno 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 No 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 sé Si Che Dime que le pegas Al Ah no Viene por mí ¿Qué es esa cosa? ¿Qué miedo? ¿Qué es esto? Me la llevo Toma ¿Es comida? No No es comida Se planta Me van a matar ¿No? No quiero perder los libros Más que nada Estoy yendo Hay como mucho De todo Si Hay como mucho 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 De que no hay No hay vegetación Ni hay casas Ni hay Ni hay estructuras Me estoy matando Vale ¿Se escuchó? Espera ¿Fue en mi casa? No Es que Es como sonido Muy divergente Me voy a quedar con los canguros Es como sonido Muy divergente Lo que es el Minecraft ¿No? Ese sonido No sé si Es que no se generan Estructuras en este bioma O le diga Que no se generen Estructuras Por el siguiente Por cierto Recuerden que es Episodio de un piloto No sé Y no quiero preguntar Cada tanto se escuchan cosas Porque En la anterior parte Dice Que hay Si se escuchaban cosas Pasos y golpes Pero así no Más que nada Porque hay Hay un mod De De Invocaciones Y fantasmas Y toda la bola Que está bueno Por cierto Hoy a la tarde Voy a hacer otro directo De un juego de terror Y voy a abrir Flopas A ver Estructuras se tienen que generar Por eso Pero el problema Es que no sé Si se generan En este bioma Porque es raro En todos lados Es fantasma Es enorme El bioma Un poquito más grande De lo que pensé Es más Creo que aquí Empecé la serie Acabo de dar una vuelta Entera en círculo Wow Me hallé otro escorpión Que lo voy a tener Que pasar por al lado Creo que hay gorilas Creo que eso de ahí Es un gorila De terror Si De terror No estuviste mucho Por el canal de youtube No Subí Con Mackenzie Un Video De Fasmofobia Medio editado Medio no Pero de Fasmofobia Ese es otro bioma Pero da más Canguele Que este Me voy a matar Y no estoy Escuchando aparte Cuando me estoy Dando golpes Y me está Preocupando bastante ¿Qué es esto? La última vez Que rompí Una de estas cosas Vale Huesos Yo sigo esperando El juego ¿Qué juego? ¿Usted crece Una página De De ¿Qué es eso? Una hiena En dos patas Y ese árbol Tenía cara Güey Había un árbol Con cuerpo Ahí Tú 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 ¿ Tú Tú Ustedes Pónganse a contar Lo que me faltaba A ver No sé cómo tirar Porque me mosqué un poquito Lo de las estructuras Porque hoy cuando lo probé Hoy lo probé más temprano A ver, estructuras se generan Porque esto se generó No me gusta el bioma Tú no me vas a atacar, ¿no? Tú eres buena gente No, no tiene pinta Y eso de él me sirve Me sirven las dos Mira, yo con que me den un arma ¿Tú te mueres rápido? En plan, voy a tener que estar Pegándote media hora para No sé Ahí estamos Se llama Francisco Francisco va a morir en algún momento Pero no sé cuándo Supongo que de 20 a 50 golpes Pero, hola Francisco Todo bien, Francisco Uy Francisco, ¿qué me echaste? A ver, Francisco Francisco, hijo de perra Dame algo mejor Ah no, pero hay otras cosas, ¿no? Un brasier Uy Bueno, esto da carbón Che, los mods son muy raros Me sirve para hacer una guadaña Así que Después buscaremos a más franciscitos No sé qué es nada Qué guay Eh, Robert This is a she is believed To have Gizzo A 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 Gizzo Vale Eh, welcome to the jungle Welcome to the jungle ¿Qué? Yo no metí ese mod ¿Qué? Rugeche Empezando una gran aventura ¿Qué hace esto? Eh Eh Hola ¿Y el ojo? Güey Ya me cargué algo tú ¿Pero no ha pasado nada? ¿No ha pasado nada de nada? Bueno Eh, ahí va mi ojo Eh Cof of Purification Que sirve para hacer 64 de cuarzo Bueno Lo otro lo tenía en la otra serie Por aquí tiene que haber un cofre A mí no me engañan Bueno Esto ya es hablar otra cosa ¿No? ¿De qué es la armadura? Ey No hay No hay pack de texturas ¿Por qué? Ah Se me instaló el pack de texturas de recién Ah Por ahí Por eso no tengo sonido Cof of Filling Bueno El de lo de maldición de ligamento Se lo pueden meter bien en la cola Pero esto y esto me lo quedo Vale Avanzando señores Avanzando no Porque llegué a la una orilla Voy a ir bordeando El El enorme Bioma A ver si encuentro una salida Por cierto ¿Cuánto llevamos de grabación? Estoy viendo el Minecraft Pero Desnudo Vale 17 minuticos Estoy viendo que no hayan cofres Ni cosas por el estilo Ahí tiradas Es raro Porque tendrían que generarse Muchas más cosas Cualquier cosa Episodio piloto Ya saben Pero pilotazo Es enorme No habré tocado algo mal De los biomas Porque por ahí le puse Biomas amplificados Yo sin ver Tratando de empezar La serie rápido Porque es enorme Másame tú Wow Demasiado grande Es muy grande No sé cuántos bloques voy a tener Este lugar Aquí ya estuve yo Más juraría que me voy a partir las piernas Me las partí Me las partí Vale Vale Por ahí Hay una estructura La voy a ir a revisar Como una minicueva Por cierto Por cierto Esta es el Ice and Fire No he visto dragones De momento Por suerte Gracias al cielo Porque Tengo un poquito Ajar todos los dragones Hay una cúpula Debajo del suelo En el agua Bueno Estructura Estructura No No sé qué es eso Ni sé por qué está Es un elefante Oye va Es un elefantito Es una estructura Que en qué mía ¿Por qué? Porque hay Porque hay media estructura De elefante Ahí arriba Bueno Voy a ver las mochilas ¿No? Que tiene mochilicas El elefante La vamos a reír De cuál Voy a ponerme Después Mi scale Ah Magniter El mod Se llama Marquot No sé qué metí No Marquot Yo no metí Ningún mod Con ese nombre ¿Qué pedo? O sea Sí sé más o menos Qué es lo que Más o menos Sé lo que metí Pero ya te digo yo Que Marquot No era nombre De mod Si vienes Señora Tengo un problema Vale Hay un hipocampo Hay un Hay un Caballito de mar Ahí Joputa Me la va a meter Me voy No sé Tengo que subir Está viniendo Vale Subimos 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 No 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 Te estoy viendo Las intenciones Cabrón Vale Vamos a ver Si conseguimos ¿Por qué Pillagers Aquí? Wey Es Malditos Mozzi Razonables Hay mucho Pez ahí Abajo No quiero decir Nada Y lo digo Todo Mucho Pescadito Pescadito Wey Es Impresionante Mala suerte Es que hay comida Saben Y hay un montón De Como cofres Pero no puedo saltar Es el chiste ¿No? Bueno Hay dos de obsidiana Aquí Podría No Es que no quiero usar Obsidiana Para hacer cambios Voy a No quiero dejar El elefante Ese No tengo forma De saltar Hasta allá No Es muy largo Sí Es muy largo Voy a ver Si hay algún Arbolito Bueno Aquí hay palos Podría haber De hacerme Un pico Ah Bueno Esas piedras Me permitirán Hacer Que ya no hay piedra Ah Sí Hay piedras Hay piedras Esperen Que se me ocurre Una idea Estas piedras Servirán Para hacerme Un pico ¿Tengo madera? No tengo madera No dejen Soy medio especial De un salto Podría llegar allá Esa es para Tiene una mancha No No llego Ni queriendo Ahí No Bueno Con el impulso Suficiente Y fe Que no se pierda Espera ¿Puedo hacer con palos algo? No Tenía pinta Pero no A ver Podría ¿Saben qué? Déjenlo Voy a pasarme Media serie acá Voy a ir a fijarme La espada esa Es muy grande Este bioma En serio Me da algo Me va a dar algo También hay gente Que se la pasa buscándolo Pero Yo ahora mismo No Oigan ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿O a qué bloom? ¿O a qué bloom? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ramus? 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 Entonces aquí Compañero Compañero Algo me dice que tú tienes espinas O algo por el estilo ¿No? Bueno Que te pasa por encima En plan bien No sé qué es Pero le voy a dar Un lobo Lo que me sacó Vale Es una planta rodadora ¿Esto qué es? ¿No? ¿O perra? ¿Qué le den? Mira Paso Paso Si no me vas a atacar Directamente Yo paso de ti A ver ¿Qué te den? ¿Qué te den? Pero bien Eso pincha Sí, eso pincha No sé qué es Pero dejémoslo ahí Es una señora Es una señora bonita ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿Esto qué es? ¡Joder! ¡Ey, wey! ¡Ya! ¡Ya, eh! ¡Ya! ¡Muerto! ¡Toma! Ahí está ¿Eh? Acabo de agarrar un corazón ¡Lol! Me están dando más corazones Ahora que me fijo Porque tengo como medio corazón Más encima Como un punto de corazón Me dio una picha Ah, no Tengo Tengo un corazón ¿Se come? A mí ya se come Bueno, me regeneré Creo que eso se podía hacer algo con eso ¿No? ¿Me lo podían poner en algún lado? ¿O cómo? Por cierto No les dije Eh... Tengo un montón De... Cosas Vale Esto no sé qué es Pero Había Algo ¿Qué? ¿Me están viendo lo mi... Alguien está viendo... ¿Lo estoy viendo yo? ¿What? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Esto 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 yo lo tenía No No sé Pero Muy bonito Yo no sé Yo no sé Ya Yo no sé Que le metí al... ¿Esto qué? Esto es... Ah, no Esto es una calavera Tú Mira, más huesos Ah, por cierto En algún lado quedaron esos libros En algún momento lo sabremos Y... Ah, hay otro elefante Voy a poder saber qué tiene Qué bien Ah, el corazón Lo tenía yo No sé La verdad no sé Hay otro... Hay otro Esto es... Kelp, ¿no? Esto se come Vale Avanzando Avanzando pero de a poco Mira, la obsidiana ahora mismo No la quiero Nada Nada Buena Chaval Que solo... Solo es... Eh, 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 eh Bueno Necesariamente Nada Aquí tampoco ¿Cómo que dificultidós? ¿Qué dificultidós? ¿No? Es la... 1.16.5 Bueno Un elefantico ahí ¿Quién lo dirá? Eh... 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 Ah... Qué puto susto, men Bien Eh... Veo algo Eh... 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 Sí, con ciento y pico de mods Hijo de perro Eh... Eh... Cabrón Ah... Ay, que va subiendo la dificultad del... Bien Cabrón Bien Ah... Bueno Vamos a ver si salimos de este... Bioma asqueroso Y conseguimos un poquito de comida Eh... Puede ser Segunda muerte Y fue Fue, fue Míralo Mira que te respeto y te quiero ¿Dónde se acaba esta mierda tú? Es muy grande En serio No... No es normal Segunda noche afuera Voy a caminar en línea recta y que le dé Cualquier cosa que vea sigo corriendo Tengo que salir de este pinche bioma asqueroso Me gustaría volver Volver que se... Ah, vale Aquí hay otro bioma De al lado del spawn Qué lindo Qué lindo Por lo menos un poquito de madera, ¿no? A ver que... Que se cuenta Che, tengo Uno por Creo que son dos corazones Un corazón y medio más ¡Hum! Hijo, me tengo un poco de sueño Un corazón y medio más Que tengo de... Cosí, yo corro Corre, 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 corre La maón Que corriendo si te ves mejor O mierda, subo por aquí Ahí está Vamos todavía Menos mal Menos mal Que morí, ¿no? Y así no se escribe así De esa forma ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué? 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 No, 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 no No, sí, 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 sí Gracias, adiós Suerte Suerte, chuchos Sí Ah Ah, que era un jefe Lo que estaba matando Eso sí Mira Paso Paso Agarramos un poquito de madera Ah, esto anda como un servidor De tropezones ¿Saben? Ah, porque puse un mod de agarramadera Listo Agarramos esto y nos piramos ¿Qué? Bueno Bueno, 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 bueno Que tiene una escopeta Tiene una escopeta ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no Esa sí Esa sí Me dispararon con una escopeta Un arquero me disparó No era un arquero Era 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 No, el arquero me disparó Con una escopeta Creo que me pasé un poquito Con la dificultad No, si los bases tienen eso No sé si era un mob base Ya, eh ¿Qué? Ah, es aquí No, no, no sé si es este ¡Qué pedo! Vale, creo que por aquí me morí Creo que por aquí me morí Eh Una escopeta de tres balas Al mismo tiempo ¡Sí! ¡Sí! No me gusta Eh Vale, salgo Que es el mismo bioma Pero como Con otra sección ¿Saben? ¿Saben? ¿Eso era una vaca? Una lagartijita ¿Eso era una vaca? ¿Eso era una vaca? ¿Qué? Es el mismo bioma Es el mismo pinche bioma ¿Qué es esto tú? Otro Dice que es otro Güey Yo veo un bioma Como adentro del otro No sé En plano así ¿Saben? Así parece Aquí parece otro bioma ¿Eh? Pero vamos Sí, aquí ya es otro bioma Mira Otro tipo de desierto Me vale A ver si allá Aunque sea sabana Me la pela Algo me acaba de pegar Algo me acaba de pegar No, fui yo que me caí Como no escucho sonidos No hay sonido Yo estoy evaluando seriamente Qué mierda metí No No Es Es No sé Si se me Levemente más grande Ese Phantom Tiene las costillas Hacia afuera No sé De qué parte Levemente Levemente Es enorme El cabrón Levemente Se puede aplicar A muchas cosas A eso no Vale Voy a ver ese cofre Otra espada enterrada Chaval Yo voy a subirme un poquito más Al renderizado ¿Sabes? Digo Para ver un poquito más Vale Hay otro Otro elefante Yo me tendría que agarrar un par de palos Y meterme dentro de una cuba Pero Como soy de esos que le gustan las aventuras No como a otros Sí, es súper ¿Por qué me mete el agazo si estoy Si es mi máquina Güey? Por Dios Qué raro Aquí no hay nada Tengo una bala adeno Y madera al costado Voy a comer Voy a llevarme comidita Para poder cobrer Más que nada Porque esto me está Eso de que me pongan fino a cada rato No me está gustando Nada Che ¿Y la madera? ¿Por qué está pegando el agazo Si esto no es un servidor? ¿Por qué me está pegando el Minecraft el agazo Si no es un servidor? Repito ¿O se está Ay no Por favor Que no sea de otro de esos Que se introjostean Del botón De la cabeza Del elefante No es un server Es mi main Es mi mundo A la verdad Vete acá Le voy a dar el botón El botón Esta le voy a dar Pim, pam Pum, pim, pum Pam, pim Pum Listo Me piro Le den al señor de atrás Que me está pegando flechazos No Por lo menos puedo correr ahora Que me largo Oye Ay ¿Qué hay allá? Güey Es un volcán Bueno Hay un dirigible ahí Estructuras hay No interesa Hay un volcán Hay un fucking volcán Hay un volcán Allá atrás Vale Esto es un desierto normal Los biomas son super raros No es como que se genera un bioma Es como que se genera todo junto Vale Aquí había un bugosano Cierto que No podía Vale Otro de esos ángeles Yo eso no lo toco más Si algo me enseñó Miren Voy a irme hasta allá Por favor que sea una aldea Voy a irme hasta allá Y voy a despedir este episodio Y empezamos con el siguiente ¿Vale? Porque si no Dos episodios Y a tomar por saco Porque si no Me va a explotar la cabeza Y algo más Vale No más nada Voy a ponerle música de terror De fondo Porque Yolo Así que nada chicos Espero que les haya gustado mucho Este capitol Y De ser así Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente Si son raros En el siguiente episodio Un beso a sus usuarios Hasta la próxima Chao chao